En el momento en que yo presente mi renuncia al ministerio, al premierato, lo haré con mucha alegría, como ustedes me ven en este momento. El premier está happy. No he presentado mi renuncia. Las protestas continúan y hay 7 muertes reportadas, pero Aníbal Torres no quiere dejar su sueldazo de 30 mil lucas. Su manejo de las últimas protestas ha sido tan bueno como el de Antero. Mandó a comer pescado a quienes ya no podíamos comer nuestro pollito a la brasa por los precios. Hay que consumir productos sustitutivos. Especialmente las especies marinas. Un poco más y te dice que te hagas vegano. No quiso explicarte si podías o no ir al mercado durante el improvisado encierro del 5 de abril. ¿Puedo ir al mercado? Señor, ya le manifesté. Señor Torres, hablando de deseos. Su repregunta sobre lo mismo, no, pues no, yo... Se achoró cuando les pidieron un mea culpa por el pésimo manejo del paro. Si usted se refiere, el presidente, a lo que había manifestado con relación a algunas infiltraciones en estos movimientos, ha tenido ya disculpas al público. ¿Qué más quiere usted? Y ahora pone como un ejemplo económico a seguir al mismísimo Hitler. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas. Y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Ni López Aliaga se atrevió a tanto. El mal manejo de los conflictos no sorprende. Hildebrand en sus 13 informó que la ex jefa de la secretaría de la PCM encargada de los conflictos, renunció el 17 de marzo por desencuentros con Torres. Y cuando les preguntaron a dos funcionarios de la PCM sobre el plan para los conflictos, respondieron, no hay estrategia, es un barco a la deriva. El premier tiene poca paciencia y no le gusta conversar. Mi opinión no sirve, señora. ¿Cuánto tiempo más dejarán Castillo y el Congreso que el fan de Hitler quede al frente de las próximas bombas de tiempo? ¡Suscríbete al canal!